Y Martín Cejas Y en cancha el líder del campeonato, el Cadu Defensores Unidos de Zárate Con un triunfo importante sobre Riestra Que le permite seguir bien arriba En el campeonato tiene 48 puntos el Cadu Muchísima lluvia en Zárate Un temporal como les contaba Santiago Davio el primero Fabián Monzón el segundo Y bajo la lluvia torrencial Daniel Casáis el tercero Para el Cadu sobre Riestra Hay gente que quiere ver Qué pasó entre Defensores de Belgrano y Temperley Un duelo